11 de julio de 2010, una fecha que recordamos todos los españoles, especialmente los que son amantes del fútbol. España conseguía ganar a Holanda la final del Mundial de Sudáfrica de 2010 con un gol de Andrés Iniesta en la prórroga del partido, más concretamente en el minuto 116. Un campeonato que hizo vibrar a todo un país y en el que España salzó con su primer Mundial de Fútbol. Hoy el exseleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, ha subrayado que los campeones del mundo de Sudáfrica en 2010 fueron mucho más que un equipo de fútbol. Teníamos que tener buenas relaciones personales, éramos un equipo muy unido, no solo los jugadores, no solo el cuerpo técnico, sino que también toda la gente que rodeaba a la expedición, desde material, fisios, médicos, gente estupenda. Yo creo que logramos un equipo unido, duro e inteligente. Así lo ha manifestado Vicente del Bosque en el acto celebrado al lado del monumento en el Consejo Superior de Deportes que recuerda el gol de Andrés Iniesta en el Mundial. Del Bosque desvela que cuando llegó al banquillo nacional pidió a los jugadores respeto hacia su antecesor Luis Aragonés. Habíamos recibido una herencia extraordinaria de Luis Aragonés, extraordinaria. Intentamos cuidarla al máximo, aportarle mínimamente lo que pudiéramos, cuidadosos en esa herencia que recibimos. Me parece que una de las primeras palabras que le dije a los jugadores es que ellos debían de hablar muy bien siempre del anterior seleccionador, no del que estaba. Además, el técnico salmantino recuerda que aquel 11 de julio de 2010 sentía que tenía un sentido grande de la responsabilidad y se queda con que la selección de fútbol lanzó un mensaje positivo y de esperanza en medio de la crisis económica que azotaba al país.